En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse En mi caso, Sasha Gray, compa Aún no supero a Sasha Gray, esta actriz de películas para adultos No la olvido aún, compa Recuerdo que hasta, no sé si llegué a enamorarme de ella, pero Sí, cuando la veía en su nuevo video, no, por Y salía un tipo, a, este, a, pues, de raza negra Decía, ¡No, Sasha! ¡No! Ni siquiera la vas a disfrutar, eso a lo mejor te va a doler Por más que actúes, no, o sea, me preocupaba genuinamente por Sasha Gray Por eso en la mañana escuché la canción esa de En la vida hay amores que nunca Y me acordé de esto, de que me preocupaba Me preocupaban los actores con los que actuaba Sasha Gray Maldita sea esa mujer si se metió en mi corazón En mi adolescencia, estoy seguro que de varios de ustedes Bola de puercos Hola humanos infelices, yo soy Makara Kesh Su pinche líder espiritual, mamasté Santo patrono de los jodidos Sultán de Jalisco, hijo de la ch... Ahorita los jaliscienses, bueno Como mil güeyes en su carro ¿Cómo me hacen emputar los jaliscienses, eh? Estos güeyes en su coche que están manifestándose En contra de AMLO A ver, tapatíos Jaliscienses, personas que Que su culito nació en estas tierras Tapatíos AMLO Logró Que las empresas grandotas Le dieran casi 16 mil millones de pesos De impuestos Que debían AMLO ¿Escucharon tapatíos? Bien El gobernador de Jalisco Donde ustedes viven tapatíos Pidió prestado 6 mil 200 millones de pesos Ahora La protesta de hoy de los jaliscienses Es un puñito Pura mollera sumida Como mil En su coche Están protestando en contra de AMLO Y no de Alfaro Alfaro fue el que pidió dinero prestado AMLO no AMLO Le quitó el dinero a los burgueses de mierda Y están protestando en contra de AMLO Y todavía le dicen Comunista dictado ¿A qué estamos jugando tapatíos? ¿A qué? Se ven ridículos Yo hasta No lo puedo creer Maldita sea De eso hablaremos Hoy humanos infelices Este Dale like a este video Y tócate el glúteo Y pues a lo que te truje Chencha compas Este es el asunto Miren AMLO ¿Por qué es trending topic? Número uno AMLO se queda Porque pues En algunas ciudades Muchos mollera sumida Muchas personas Que se creen fifís Básicamente son los Ayuda Son la ayudantía De los verdaderos ricos Todo lo que están protestando aquí Se creen burgueses Porque tienen una casa Dos casas No compas No, 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 no Ustedes son los gatos De los verdaderos millonarios Ah, pues estas personas Según eso En varias ciudades de México Se organizaron una No una marcha Digamos Este ¿Cómo se llamaría? Este Un montón de molleras sumidas En su coche Hicieron una Digamos protesta ¿Verdad? En contra de AMLO Así no AMLO El punto aquí De compa Es que Son muy poca gente Dicen cosas Ilógicas Como de que AMLO Es un dictador comunista Díganme que pinche dictador Le abre el micrófono A todo el público De lunes a viernes ¿Qué dictador Le da micrófono A toda la prensa De lunes a viernes? ¿Qué dictador Maldita sea Le salva la vida Hasta a los delincuentes? ¿Qué dictador Compa? Ay No puede ser Este Ya da risa Ya da risa Maldita sea Este Da más risa Que patina vida Con sus teorías Bueno Pero bueno Miren mamas infelices Estos son los molleras sumidas Que están protestando Por aquí Este Miren los molleras sumidas Miren miren Eje central No sé qué sea este medio Escuchemos qué dice Exigiendo la renuncia Del presidente López Obrador Por el manejo Que su gabinete ha dado A la epidemia del COVID La La OMS Felicitó a México Tapatíos Bueno Les pido perdón Por decirles molleras sumida Pero es que Trato de razonar con ustedes Este La OMS Felicitó a México México lo está haciendo bien ¿De dónde sacan Que México está siendo pésimo Con Enfrentado al COVID De Ciro De Denise Dresser De Lore de Mola De Dóriga De Yuriria Sierra La mujer de hueso ancho No compas No compas Miren aquí Una caravana anti AMLO Protesta en diversos puntos del país Pero sí Creo que la más nutrida Está en Monterrey Ustedes saben que los de Los de Nuevo León Pues se creen como que Mexicanos 2.0 Como que las botas Y la hebilla Les dan poderes No sé El punto es que Pues allí hay Hay este Muchos coches En Guadalajara Hay como mil coches En Veracruz Hay como 200 coches Vi que en Pachuca Hay como 15 coches O sea Si reunimos Toda esta disidencia Estúpida Toda esta disidencia Disidencia Perdón Burra De mollera sumida No son ni siquiera Ni 10 mil personas Ponle que hay 2 3 monos en el coche 30 mil personas ¿En serio? En México Hay 124 millones de personas Creo Ya 124 Pueden votar Creo que el 75% Este Compas O sea No son nada Son nada El perro de Yuya Junta más gente Que sus estupideces No puede ser Humanos infelices Lo que más me gusta Es que en este momento En las redes sociales Pues nos estamos burlando De estos Este Gatos De los millonarios Este Porque son los que se sienten ricos O sea Ellos se sienten fifís Piensan que Decirles fifís Ay soy fifí Quiere decir que tengo dinero Y estoy güerita Si soy fifí No imbécil Fifi Es la persona que tiene dinero Y que es clasista Y racista Ahora Que no se den cuenta Que es clasismo Y que es racismo Pues oye Eso pues nos habla De que su mollera sumida Este no da No les da para entender más En serio Es gente muy limitada No quiero usar palabras fuertes Pero es gente Quiero ser este Políticamente correcto Es gente intelectualmente Muy limitada En serio La derecha Decir Decirle a AMLO Comunista Dictador Eso es de personas limitadas Son como niños Queriendo hablar de política No saben nada No saben Absolutamente Nada Y es básicamente Su odio Lo que los mueve Este Porque están perdiendo dinero Humanos y felices Saben que hay que cambiar de tema Porque creo que es Este pérdida de tiempo Hablar de estos torpes Molleras sumidas Su mamá y su abuelita No conocieron el ácido fólico Son alérgicos al ácido fólico Todas esas personas Que fueron a marchar Infelices Que Dios los bendiga En su ignorancia Dios quiere a los ignorantes Humanos y felices Hoy hay mucho tema Por ejemplo Pati Navidad La está haciendo de pedo Que porque dice Que en México Es el año de la rata Y que ayer Hugo López-Gatell Y que ayer Hugo López-Gatell Puso a México en rojo Pero Zacatecas en amarillo Que lo hace Para el ser Zacatecas Una rata Es el año de la rata El nuevo orden Mundial chino O sea Pati Navidad Se hizo una puñeta Mmm Que rico Pati Navidad Se hizo una puñeta mental Pero Salvajota Salvajota Pero encaja O sea Sin pedos Dross Al rato Va a sacar un video El gobierno de México Da indicios Del nuevo orden mundial En donde China Este Y según eso En los ojos De Pati Navidad Que por cierto Le mandamos un saludo Y un beso Recuerdo cuando se le cayó El panty protector Me excité Excelente Ojalá vuelva a suceder eso Pero miren Dice que Pues el mapa en rojo Y en medio Zacatecas en naranja Quiere decir Que es la bandera china El nuevo orden Que México Ya está en el nuevo orden De China Ojalá O sea Pati Navidad Dice que De broma Pero encantadísimo Económicamente México Que China lo abrace Encantado México Pero pues eso Explíquense La Pati Navidad Pero bueno Bueno claro Los gringos se enojarían Si México hace más migas Con China Que le A México Le conviene Hacer amistades Con China Porque recordemos Que China Es la fábrica del mundo Y aquí en México Hay un chingo De mano de obra Si no me creen La banda brinca La frontera compas Para trabajar en Estados Unidos Así que se vienen tiempos Muy buenos Si México le da mano a China Eso es muy bueno Pero Pati Navidad Puede saca sus Bueno Humanos y felices Sigamos viendo Trending Topic Como pueden ver En unos momentos más Se va a lanzar Un pinche Coetazo Entre la NASA Y Space X Ustedes saben NASA Pues al final Le entregó las nalguitas A Elon Musk Ya que los rusos Andan a toda madre Con esto De sus ondas espaciales Y ustedes saben Que los gringos Son como Kiko Del Chavo del Ocho Ellos siempre quieren Tener más Y ser los mejores Por eso No les quedó de otra Que pedirle chichi A Elon Musk Este sudafricano Perdón En el video pasado Dije que era gringo Es sudafricano Pero si compas Le pidieron chichi A Elon Musk Para mandar su mierda Al espacio ¿Verdad? Esperemos Resulta todo este desmadre Están echando carrilla Pues los momazos A los nuevos astronautas Cuanto trajecito Está más Más ligerito Está más padre Se parecen a los de Halo Humanos infelices Eso fue todo Maldita sea Comparte este video Este Si tú aún tienes parientes Que la neta Este Le tiran mierda a AMLO Pero pura pendejada Que nada más ellos creen Porque siguen a López Doriga Y a Lore de Mola Hay que hacer un poquito De esfuerzo Y entenderlos Son molleras sumidas A las personas tontas Este Se les habla Pues para que ellos Entiendan ¿No? Hay que hacerlos entender Porque básicamente Hacen el ridículo Como la marcha esta Humanos infelices Les recuerdo que Le den like a este video Eso es muy importante Comenten Comparte este video En la descripción Están todas mis redes sociales Síganme Está la página de Facebook Ahí subo videos Que no subo a YouTube Así que en la descripción Están todas mis redes sociales Maldita sea Háganse un favor Y síganme Porque el silencio Nos está matando Maldita sea De manera muy fea Comparte este video Dale like Yo fui Macalakesh Ya estamos informados Ay perdón Ya me descubrieron Perdón 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 Eso fue todo Siempre a la izquierda Adiós perros